Salud Uruguay, gracias por elegirnos otra vez Todo Ciclismo, edición 133, año 3 en el aire. Atrás quedó Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Atrás quedó el pan dulce, el budín inglés, el lechón, la sidra, el clericó de la tía Tota que siempre trae y que siempre está muy bueno, cada vez mejor. Y ahora llega el momento de pagar la fiesta, no económicamente, llega el momento de pagar la fiesta físicamente para aquellos que se tomaron una licencia, para aquellos que tuvieron algún exceso, para aquellos que dijeron yo me como este lechoncito y después arreglo. Bueno, llegó el momento de arreglar, ¿y arreglar dónde? Arriba de la bici. Primera competencia del año, domingo 4 de enero en la siempre bella colonia del Sacramento, un circuito espectacular que da como para descubrirse y regalarle el primer chapó del año. Ahí estuvimos, en la prueba organizada por el Douglas Gilles, donde más de 130 competidores se hicieron al camino. Como siempre decimos, respeten el metro y medio que es respetar la vida, abran cancha, señores, bienes ciclistas. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría. Porque la luna apareció, me invitó a estar con ella, está tu buen paso. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, que aunque no se relojó en todas las semanas. Hay muchos que pueden pensar que esta es la camiseta nacional. Sí, parecida. Pero. No, no, del Santa, de Santa Lucía Fútbol. Santa Lucía Fútbol Club. Sí, Santa Lucía Fútbol Club. Que está haciendo ciclismo ahora. Sí, este año estamos corriendo en el ciclismo uruguayo. Nos apostó la directiva del fútbol a prestarnos a personal jurídica, hicimos una subcomisión y bueno, y estamos corriendo. Bueno, tiene los mismos colores que nacional, tiene el mismo formato de escudo que nacional, pero no lo es. Sí, supuestamente no es este el escudo de Santa Lucía Fútbol. Una mujer que agarró una vez de presidenta, lo cambió, era hincha nacional y lo hizo parecido. Pero era otro, era más con el escudo del pueblo de Santa Lucía, era más parecido. ¿Y a vos qué te tiran? ¿Te tiran más estos colores o los otros? Y yo soy hincha guándal en Santa Lucía, soy del clásico de Santa Lucía. Ah, entonces claro, está. Entonces, estos colores justamente no te tiran por ningún lado. En el pueblo no, pero lo defiendo arriba de la bici. Y en el fútbol uruguayo soy de nacional. Está bien, o sea, de estos colores no hay dudas, Marco. Sí, sí, soy hincha fanático de Peñalol y bueno, estamos defendiendo los colores que más me gustan. Ajá. ¿Y cómo eran cuando más chicos? ¿Había pelea en casa por nacional y peñalol? Sí, porque... ¿Siempre perdía? Sí, sí, siempre perdía porque era uno solo en la de nacional, pero... Pero está, íbamos ahí siempre alguna vez discutiendo eso, pero está, más que eso nada más. Ajá. A ver, ¿querés hablar algo de él? Era el último clásico que llegó faltando cinco minutos y... Y perdimos, pero bueno. Bueno, vamos a responderle con el 5 a 0, ¿no? Sí, sí, más bien. ¿Cómo estuvo el día del 5 a 0? Ah, sí, yo fui con Odulio al estadio ya y tuvo buenazo, tuvo buena... ¿Y a la vuelta a casa qué dijo el hombre? Sí, calladita la boca, no. Yo estaba en la Colombia haciendo el diseño a Odulio, el trazante del otro lado. Ah, sí. Porque yo estaba con un buzo que Odulio justo me veía y dice Odulio que faltando 20 minutos ya no me veía más. No estaba. Bueno, ¿cómo fue la infancia? ¿Quién tuvo la primera bici de los dos? Bueno, seguramente hubo una o hubo dos. La primera tuve yo, la pegué yo aquella de Fierro que me hicieron la nota en la vuelta, no sé si se acordás. Y después yo dejé y fue Marco el que empezó con él. ¿Le pasaste esa bici a Marco? No, no, no. Bien. No, yo me compré una bici ahí más o menos casi... andaba nomás la bicicleta en el chatarrero y la fui armando y me empezó a gustar. Y bueno, después fui comprando mejores bici nomás. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto le das al hermano en el pelotón? Y en... 10, yo qué sé. Bueno, porque es hermano. Yo en el sentido de cómo... de lo deportivo o de lo personal. No, no, en lo deportivo, deportivamente habla. Un 8 y un 8. Un 8. ¿Puede debo rendir más? Sí, sí. Lo que pasa es que entrena poco, si no entrenaba... ¡Oh, lo mató! Me mató. Bueno, y del 1 al 10, ¿cuánto le das al hermano en el pelotón? Y yo siempre le voy a dar 10 porque es mi... el ciclista... Bueno, ok. Si en vez de ser Marco, caché, fuera Marco Rodríguez. Y capaz que un 9. Es un punto por ser hermano. Pero no, no, está. Es el ciclista que como referencia mía entre los pelotones es el por cómo anda, ¿no? ¿Qué estás tirando? Sí, sí. Estirando ya pronto para alargar. A ver. Ven acá. ¿Qué radio escucha ahí? ¿Qué música suena ahora? Creo que Lucas U. Bueno, ¿está bien? Bien, bien, impecable. Estamos prontos para alargar y a ver qué pasa hoy. Está bien. A ver, si puedo hablar con el técnico. A ver. Coto. ¿Cómo andás? ¿Concentrado? Buen día. ¿Preocupado? ¿Feliz año? ¿Metiendo? Sí, todo eso. Todo eso y más. Bueno, ¿qué tienen preparado para hoy? Bueno, es la primera carrera del año. Venimos de un descanso. Así que bueno. ¿Qué se les pide a los ciclistas después de las fiestas y de un momento que es bisagra, ¿no? O sea, estamos en un momento quiebre la temporada. Ya se vienen las grandes, no hay mucho tiempo más para preparar, pero hay que hacer retoques. Sí, bueno, pero yo creo que el descanso a fin de año es necesario, ¿no? Necesario por el extraje que genera la temporada. Este, entonces, bueno, viene bien para todos los ciclistas. Y bueno, la primera es una prueba, ¿no? Este, de no dejarse estar, pero sabemos que las condiciones son las mejores. ¿Qué balance has hecho hasta ahora del equipo? ¿Y qué esperás para lo que queda? Es mucho importante. El balance mío personal, yo empecé a trabajar en diciembre con ellos. Entonces, tengo un mes. Por lo que yo venía mirando y desde que empezamos a trabajar con Guillermo, que es psicólogo, que trabajamos en equipo, creo que el grupo está corriendo de diferente manera, ¿no? Está corriendo más en colaboración entre ellos, están siempre atentos a la fuga, que es lo que se les pide. Está bueno porque cuando han aparecido, han aparecido en equipo, ¿no? No han aparecido individualmente. Bueno. Da la sensación como que en dos o tres competencias, como que aparecieron de manera compacta. En la doble melo, en la prueba de progreso. Si bien el ciclismo es contradictorio, porque un ciclismo es un deporte de equipo, pero siempre aparece una persona sola en los diarios, se trata de eso, ¿no? De que sea todo en equipo y tirar todo a un mismo lugar. Entonces se hace mucho más fácil para todos, ¿no? Cada uno tiene su rol y en la medida que lo cumpla, van a salir las victorias. Hemos estado cerca. Y bueno. ¿Por ahí hoy? Y por ahí hoy o el domingo que viene igual. Tampoco hay apuro. Lo que se trata es de agarrar confianza y de poder llegar bien a las carreras que duelen. Encuentro de amigos. Sé que hay una buena relación. Vos trabajás mucho con el tema, sos psicólogo, trabajás mucho con el tema de psicología. Néstor es un tipo que seguramente aplica mucho el tema del poder que tiene la cabeza en esto del deporte. Juega mucho Néstor, ¿no? Y sí, en un deporte de resistencia como este, que son tantos kilómetros o tanto esfuerzo, ¿no? La cabeza, ni hablar que juega un papel fundamental, más allá de lo físico. La cabeza es lo que te hace llevar el físico al máximo, digamos. Y bueno, está justamente con Guillermo hemos trabajado. En este momento no estamos trabajando, pero trabajamos dos o tres años, ¿no? Un par de años. Y bueno, ahí trabajamos en un montón de cosas que, por supuesto, eso va quedando, ¿no? Y tratamos de aplicarlo en los momentos que se pueda, ¿verdad? Yo tengo la sensación que el ciclismo, el deporte hace bien, pero el ciclismo generalmente da buena gente. Vos tenés mucha experiencia desde el punto de vista psicológico. Por ahí podés encontrar alguna explicación sobre eso, ¿no? Sí, más allá de, a ver, del deportista, ¿no? De las cualidades deportivas, en el fondo siempre está la persona, ¿no? Y eso es lo que hace a veces que uno pueda llegar a lugares importantes, ¿no? Y ser apreciado y querido por sus compañeros también. ¿Hay apertura al tema psicológico dentro del pelotón? Cada vez hay más, ¿no? Néstor fue uno de los primeros que pudimos trabajar seriamente. ¿Había resistencia en el comienzo? No sé si había resistencia, capaz que no. O pudor, o temor, o preconceptos. En la medida que van trabajando y van viendo que ayuda, se abren cada vez más, ¿no? Yo, afortunadamente, ahora conozco unos cuantos más ciclistas, ¿no? Y ha funcionado bastante bien, digo. Por algo sigo estando por acá, ¿no? En el amanecer que abre las puertas, en este caso. ¿En qué te ha ayudado, Néstor, puntualmente, cuando empezó todo? O sea, ¿qué cuestiones puntuales cambiaste que puedas decir o que quieras? Mirá, yo cuando, antes de empezar con él, ya había trabajado con otro psicólogo, ¿verdad? Y veo que, porque el ciclista por lo general, el ciclista es el deportista, ¿no? Es un tema que, bueno, yo lo aprendí con él de datos científicos. Digamos que uno, por ejemplo, cuando hace mucho kilómetro, que está cansado, por lo general se pone de mal humor. Pero es el mismo físico, ¿no? Que te lleva a eso, ¿no? Lo que tenés es ese agotamiento físico, así, de tanto entrenamiento, tantas horas, o tanta intensidad, porque de repente no son tantas horas y es más intenso. Y, bueno, te ayuda a esas, digo, hay un montón de cosas. Si me pongo a detallar todo ahora, es muy largo. Pero, por darte un ejemplo, eso es una de las cosas, tratar de sobrellevar esos momentos. Después, momentos en carrera, momentos decisivos, donde uno tiene que, viste, de repente el cuerpo no, no... Ya no quiere más y tenés que ponerle ese plus psicológico, digamos, y decir, bueno, voy un poquito más. La respuesta está en la cabeza. Y un montón de herramientas para eso que, bueno, son las que te ayudan, ¿no? Con nosotros el juvenil, Sergio Sartoré. De juvenil ya pasé, ¿no? Un junior, dice. Ahí dice, este, Hugo Córdoba, el junior. Bueno, ¿cómo se lleva esta temporada? Bueno, bien, entrenando, ya ahora ya pasó después de la carrera de Rosario, tuve que hacer un poco la zafra con el camión, ¿no? Trabajando. Y ahora, pues, le damos ya con un equipo el 2 de mayo y, bueno, está. ¿Desde cuándo? Ya, a partir de hoy. No había camiseta grande todavía, entonces, pero ya va a salir. Bueno, está bien. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Cuántos años? 52. Ya pasé 53. Bueno, ¿y cómo te sentís dentro del pelotón, en la competencia plena? Bien. Porque hay que ser muy guapo para entrarle. Hasta ahora le hacíamos un monumento a Jorge Bravo. Ahora dejamos un poquito de lado a Jorge para hacer este monumento a vos, porque es verdaderamente meritorio esto. Porque para estar acá hay que hacer todo un proceso, todo un trabajo. Levantarse, entrenar, horas de laburo, dejar familia atrás. Claro. Sí, no. Jorge Bravo hay que hacer un monumento porque Jorge es un ciclista, digamos, de primer nivel, de la punta, ¿no? Yo voy ahí. Yo voy ahí. No me quedo con los últimos, pero bueno. Veo las peleas. Siempre digo yo, solo no me voy a quedar. Alguien se queda conmigo. Alguien se va a quedar conmigo. Y bueno, yo tuve un problema hace dos años. Hice una trombosis por haber dejado el deporte y todo. Y ya, yo que sé, poco problema de editario ya. Y bueno, me puse a hacer deporte de vuelta y lo que me encanta es correr, pero correr en primera. Bueno, a los que tienen más de 40, ¿cuál es el mensaje? Porque vos sos todo un mensaje. Sos todo un ejemplo para esa gente. O debería serlo, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo tengo más de 40, ya estoy. No estoy más para el deporte. No me jodan con eso. No, no, no. Cuesta levantarse, hace frío te dicen a veces, hace calor te dicen a veces. No, el tema es tener un poco de voluntad, ¿no? Pasaría a entrenarse, ¿no? Si logran salirse a entrenar y entrenarse, pueden venir a correr perfectamente en primera categoría. Ajá. O sea, hay que entrenar. Y entrenar duele. Y cuesta. Sí, entrenar duele. Y cuando más entrenado está, más cuesta. Ajá. Ah, sí, más cuesta. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Porque te exigís más? Porque se exige más por el cansancio, por, yo que sé, por la rutina de salir, pero... ¿Cómo son tus horarios, trabajo y entrenamiento? Bueno, es lo que te contaba. Yo tengo camión ahora y lo que hago es la zona zafra, ¿no? Hago la zafra y, bueno, ahora tuve, después de la carrera de Rosario hasta la de Santa Lucía, tuve arriba del camión viviendo un mes y cinco días. Y ahí termino la zafra y me dedico a correr en bicicleta. La gente del 2 de mayo te lleva porque quiere la cuota de experiencia, ¿verdad? Quiere el capitán dentro del equipo, capitán dentro del pelotón, ¿verdad? Al técnico dentro del pelotón. ¿Qué ves en los pibes que habría que ir corrigiendo? ¿Qué uno le puede aportar? No, hay muchos ciclistas, muchos juveniles con mucho futuro, ¿no? El tema es que pienso que tiene que entrenar un poco más. Pero, y bueno, el 2 de mayo me lleva, no sé si por amistad de Pablito o porque un poco porque está que entrenar un poco la gente de él allá, los oriente un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar a ver qué podemos hacer, ¿no? Se mueve la mañana, se mueve la mañana, prueba del Douglas Gilly, circuito de 8 kilómetros, 500 metros, Rambla desde la Bahía al Real de San Carlos, 16 vueltas, un total de 136 kilómetros, 134 competidores en carrera, a las 9 y 19, con 20 grados de temperatura, 73% de humedad y un leve viento, leve, una brisa, del suroeste se bajó la bandera a cuadros y ahí tenemos Federico Martínez del San Ramón, da la primera puñalada, agazapado, tirado por la derecha, ¡estás loco! le gritaron de atrás a Federico. Y salió Marquitos Cachés del Peñarol de Colonia, que es el que lleva el pelotón, que se despereza lentamente, por ahí va también Memoli, pasa Cosi, Monroy, Posada, Fernández, Miravalle, Sanabria. ¿Quién más? Marmolejo, Matías Pérez, Daniel Hernández del Peñarol de Maldonado. Camino al primer giro, ahí está, frente a la Virgen, en el Real de San Carlos. Por ahí se provoca la caída del Cabeza Héctor Aguilar, del Echneca Las Rojas y del Nacho Cosi, de Estudiantes El Coya. Recién comienza esto, y ahí van ellos, y ahí arranca Ariper Alta del San Ramón, sale a buscar los primeros aplausos, los primeros adelantados. Y más adelante, ahí está, Liber Casas del Santa Lucía, y mirá quién está, Marmolejos, el Mar Marmolejo. Competidor libre hasta el momento. Fugas, que son solo intentos de fuga. Sale otra, otra más, arranca el Audax. Y con ellos, Juan Manuel Sánchez de Progreso. Sanabria toma el mando, el gaucho lo sigue. Hugo Marcelo Sanabria. ¿Vienen o no vienen? Ahí va, ahí vienen. Claro que vienen. Correte, muchachos, que te llevan puesto. Correte, correte. Sacude la modorra. Tempranito también, Esteban Guedes. Ahora hay que semuestrarse el velo. ¡Vamos! Sale a buscar Sixto Núñez. El Pastor Núñez va, el competidor del Fénix. Y atrás la jauría, traída por el Rey Bravo. Se hace fina y larga, fina y larga. Tercera vuelta, primer embalaje a los 25 kilómetros. Para Richard Mascarañas, de Lechneca a las Rojas, el Nacho Maldonado, segundo del amanecer, y Pedro Monroy, tercero también del amanecer. Viene el equipo de aire puro, ¿no? No se alejaba Las estaciones tristes la vieron pasar En el río Canelón Una noche una niña se perdió Las muchachas del lugar No se atreven por el puente pasar Canelón, 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 canelón Canelón, 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 canelón La leyenda cuenta que A la niña la cuida un chapéreo Y en las noches en una de San Juan Los dos... 25% de competencia El giro En el extremo Norte del circuito Vamos de atrás para adelante Ari Peralta, del San Ramón Fabio Quintana Los esforzados competidores libres A los que algún día habría que hacerles un monumento Richard Bosata ahí también Fabio Quintana decíamos En la cola del pelotón Amanecer guardando Geneca Las Rojas guardando Villa guardando Fénix guardando Y si todos guardan ¿Quién muestra? Otra vez el Audax Se muestra Y Progreso Y San Ramón Y Peñarol de Colonia Ahí va con el competidor César Cabrera De punta Juan José Branco Detrás venía Y el Corrito Suárez Progreso Acecha Permanentemente la punta En el kilómetro 50 De competencia El pinchazo De Richard Mascarañas Sentados al cordón De la vereda Ahí los vemos pasar Un promedio A esa altura De la competencia Que superaba Los 61 kilómetros Por hora Camino A la quinta vuelta Ahí vamos Vuelta Que marcaba El segundo embaraje Que iba a ser Para Matías Pérez De Progreso Con Pedro Monroy Del Amanecer Y con Nicolás Méndez De la Sociedad Española Cultural 2 de Mayo De Rocha En tercer lugar Matías Pérez Pedro Monroy Del Amanecer Y Nico Méndez Tercero 50% Y parece que ya es Hora de ir rompiendo La calma Y empieza a moverse Entonces la cosa Ahí lo tenemos Al negro Miravalles Que va Acompañado Por el soldado Posadas Insiste Sanabria Hugo Marcelo Sanaudax Habría que ponerle Al competidor Trinitario Fernando Méndez Mascarañas Y el negro Miravalles Acompañado por Sanabria Mascarañas mira Para atrás Y ahí va Richard Mascarañas Aparece Leonel Flores El de Progreso Juan Caorci Es el que intenta Con Pedrito Monroy Parece armarse Una banda Ahí está Oscar Araujo De El Nacional De Rocha Con Rivero De Estudiantes El Coya Un poquito más atrás Venía Robert Méndez De Lesneca Las Rojas Las Rojas de Santa Lucía Es Escaorci El de Progreso No hay acuerdo Vamos camino Al tercer embalaje Fugas que comienzan Fugas que terminan Por aquí Enrique Pecurio De Estudiantes El Coya Salta Gregorio Duarte De Villa Teresa Y Edi Corujo Del Fénix Y Agustín Moreira De Estudiantes El Coya Y Fernández Y Matías Pérez Otro gaucho Que se mete en la conversa ¿Se partió o no se partió? ¿Sale o no sale? ¿Se parte o no se parte? Luz hay ¿Voluntad? Mmm No sé Gregory Pisa Edi Corujo Lo sigue Y a la sombra Agustín Moreira ¿Pasa Corujo O no pasa? Me late que no Otra fuga Que suena como Arpa Vieja Y ahí va Jorge Soto Hacerse de la punta De la competencia Otra vez Otra vez juntos Otra vez Todos pegaditos Observen como cabecera De Gregory Duarte Arranca otra vez Sanabria Venía otra vez Rivero Y ahí va también Memoli Y aparece El Loquillo Moreira Que va El Talibán Moreira De a uno Por la derecha No hay lugar para dos De a uno Ponen la pata a fondo Ponen la pata a fondo Otra vez camino A la ciudad Camino al centro De la ciudad Y va a hacer un cambio Este es el Talibán El Loquillo Moreira Con Federico Rivero Estudiante es el Coya El Sanducero Que también anduvo Por Brasil Mirá para atrás El Soldado El Soldado El Soldado Posada Cuatro que quieren Están muy cerca Los que vienen atrás Insiste el Loquillo Pero siento como el fuego Te quema por dentro En la séptima vuelta Espera el tercer embalaje Y ahí viene Tercer embalaje de la mañana Para el Nacho Maldonado Mirabaya Segundo Méndez Tercero Otra vez Méndez Arriba Ahí está el Nacho Maldonado Mirabaya Segundo Nicolás Méndez Tercero Cuidado la cámara Cuidado la cámara Cuidado la cámara Cuidado la cámara Muchachos Muchachos Cuidado la cámara Haceme bien Tito Que pasan juntitos Pegaditos Cuidado la cámara Después de tantos intentos Después de tanta búsqueda infructuosa Una Una Por lo menos Una se tiene que dar Che Ahora la pregunta A responder es ¿Quién tiene fuerza? No solo para intentar Sino también para sostener ¿Quién saltará? ¿Quién será? El protagonista El protagonista Del próximo intento Todos se cuidan Todos se miran ¿Dónde está la respuesta? ¿Quién es el audaz? Hagan juego señores ¿Para quién puede ser? ¿Acaso será el Villa Con Carlitos Cabrera? El amanecer El amanecer con el Nacho Maldonado Que anda por ahí La zona para Sixto Núñez Ahí viene Bravo Peculio Bravo Bravísimo A pocos metros Un desirachado pelotón Que se niega Aún a encontrar Su propio paso Pisamos zona de definiciones En algún momento La carrera se tiene que abrir En algún momento Alguien tiene que salir A meter todo Cuarto embalaje Soto primero Matías Pérez segundo Agustín Moreira tercero Ahí está La victoria Del competidor del amanecer Del gran Jorge Soto Fuego 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 Buena cosa para el arte La derrota el sufrimiento Equilibrio en viejas escaleras Que colapsan Al amor tristece el viento Un mar de espinas eterno Vamos a recordarle algo que ustedes seguramente ya saben Aquí abajo aparecen las vías de comunicación Por las que ustedes, como siempre decimos Pueden hacer llegar sus comentarios, opiniones, informaciones Fotos, videos, notas Todo lo que ustedes entiendan que pueden aportar al programa Bienvenido sea Nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro correo electrónico Están a su disposición Abiertos absolutamente para que Ustedes puedan hacernos llegar absolutamente Todas, todas, todas sus inquietudes Vamos a meternos en el último tramo De lo que fue la prueba Del pasado fin de semana El pasado domingo En ese lugar fantástico que tiene nuestro país Y colonia del Sacramento Como es la Rambla Desde la Bahía al Real de San Carlos Nos metemos entonces en los últimos tramos Las últimas vueltas De esta competencia Organizada por el Douglas Gilles Allí, en la bellísima Colonia del Sacramento Y ahí estamos Últimas vueltas como decíamos Pasa un Marcelo Zanabria Ahí está, pegadito a nosotros Edi Corujo Se lo ve pasar Unos que vienen Otros que van Otros intentos Empieza a levantar la temperatura en Colonia El cielo encapotado se despejó Salute maestro Ahí va Don Jorge Bravo Con Esteban Guedes adelante El Conejo Tagliabue Aparece por ahí también Allá va Mariano Defino Mauricio Moreira Perdón, Agustín Moreira Y Mauricio Moreira Ahí está El momento M de la mañana Los Moreira de punta Y fue Vitor Memori Corujo Y Pías Hasta que de repente Como veíamos Hay dos en fuga Un grupo que persigue Y el pelotón atrás La cabeza del pelotón Con el Fénix Que quiere descontar Las ventajas Con los que flotan Estos son los que flotan Ahí está El amanecer Haciendo punta Intentando acortar distancias Otra vez Soto Aparece cual bombero Pretendiendo apagar el incendio Con Oscar Araujo Del Nacional de Rocha Después iba Agustín Moreira También por allí Edgar Palma Del Peñarol De Tacuarembó Gonzalo Blanco Del Belo Horizonte El Conejo Tagliabue Del Fénix Carlitos Cabrera Del Villa Teresa Y Alexander Acosta Del 2 de Mayo Un poco más arriba Sexto Núñez Corujo Araujo Caravallo Mauricio Moreira Víctor Memoli Y allá 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 arriba En el cielo de la competencia El Isabelino Y el Olimareño El Isabelino Gregorio Duarte Que queda atrás Y el Olimareño Ahí lo tenemos Al negro Mira Valles Que hace punta Que pisa Que se muerde En los labios Intentando sacar Más ventaja aún Van a todo A todo o nada A todo o nada ¿Dónde está la carrera? Acá o allá adelante ¿Vieron eso? Mascarañas recibió La Caramañola Detrasante Y se la dio A Marquitos Cachés Mira atrás Robert Méndez El GPS diría Gire 180 grados A la izquierda Y eso es lo que hacen La carrera partida En tres A falta de casi Tres Tres vueltas Para terminar Muchísima gente En la Rambla De Colonia A medida que se acercaba Al final Más gente Se acercaba A la Rambla Para ver la definición De esta gran prueba Estos son los que Siguen a los fugados Ahí tenemos A Jorge Bravo A Nico Méndez A Joaquín Camarano A Carlitos Cabrera Alexander Acosta El Gonchi Tagliabue Manuel Caravaggio Néstor Pías Observen ustedes El trabajo Que empieza a hacer El Echneca Las Rojas Observen el trabajo Que empieza a hacer Nada menos que el Rey Jorge Bravo Ahí pasaban los punteros Cabezas de carrera Para Duarte Y para Miravalle Un minuto Y 23 atrás El pelotón traído Los que persiguen Los que flotan Traídos por Jorge Bravo Y el Fénix Progreso El Colla Al amanecer Los Peñaroles Objetivo Miravalle Duarte Caravaggio Del amanecer Bravo y Méndez Del Echneca Las Rojas Ya lo tienen a la vista El Fénix Bloquea y no pasa Bloquea y no pasa Se estiran las filas Aún un poquito más La diferencia Es a corta La punta es de ellos De Gregorio Duarte El de rojo y blanco Que va adelante El que defiende Los colores De Villa Teresa De Wilder Miravalles El que va atrás Dos excelentes pasistas Excompañeros El año pasado Corrían por el mismo equipo Por el Villa Y ahí van Haciendo la punta De la carrera Miravalles Atrás de Gregorio Duarte En esta oportunidad Se preguntará El negro Miravalles ¿Por qué será Que las vueltas Cuando uno va adelante Son más largas? ¿No? Y ahí va El orimareño De punta Y va El Isabelino Atrás Recibiendo indicaciones Del comisario Guapean Y van Sabiendo que vienen cerca Recién se cruzaron Se relojearon Casi sin mirar Estos son los líderes Del domingo En Colonia Gregorio Duarte Wilder Miravalles Quemándolo todo 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 El del Fénix Y el del Villa Teresa Echando la falta Y resto Y atrás El trabajo impecable Colmovedor De Jorge Bravo Con Robert Méndez Más atrás Los que pagan El alto ritmo De la competencia Los que a esta altura Tenían Todo para perder Y poco para ganar Un aplauso para ellos Entonces Igualmente El juego estaba abierto Las diferencias arriba Se acortaban El paso de Moledor De Bravo De Méndez De Caravaggio Trayendo A los que flotaban Habrían esperanzas En los que venían atrás Podrían terminar Todos juntos Vayan a saber No sé si todos juntos Pero Observen el trabajo De El Echneca Las Rojas Y ahí está Bravo Misión cumplida Le dieron casa Se tragó A Gregorio Duarte Primero Y a Wilder Miravalles Después Bravo Espía Y ahora ¿Quién salta? ¿Quién salta? Saltó Joaquín Camarano Y Bravo De atrás Lo mira como diciendo Me quiero matar Y ahora tendré que salir A buscarlo a Camarano Yo también Y ahí va El veterano Joaquín Camarano Competidor libre Buscando el milagro Buscando la hazaña Y otra vez Bravo Ahora Con la complicidad de Pías Y Fernando Méndez El que intenta es Leonel Flores Hagan juego Se acaba la competencia Últimas vueltas Hagan juego Leonel Flores El gaucho del pantanoso que va Estudiantes El Coya se apodera De la punta de la carrera De la punta del pelotón Con Pablo Anchieri Con Mauricio Con Agustín Los Moreira Y con el Nacho Cosi Hagan juego Tres horas de competencia Un promedio de carrera De más de 45 kilómetros a la hora Se acaba Una bandera a cuadros Va a flamear Y se termina la competencia Se viene el final Con un hombre De Lesnica Las Rojas Con Richard Mascarañas Gana Richard Mascarañas En Colonia Sisto Núñez Segundo Víctor Memoli Tercero Ahí está la definición Ganó Gardelañas En su pueblo Es Gardel Richard Mascarañas El ganador entonces Y el premio Sprinter Fue para Matías Pérez De Progreso El ganador es el ganador Que mal Oh, que mal Estamos en Pernabue Una gran velocidad Estamos todos enfermos Y querernos curar Que bien Oh, que bien Bueno, como es eso Habías prometido esta victoria La verdad que sí Las promesas se cumplen Sí, sí La verdad que ojalá uno dijera Mañana voy a ganar y gano Y todos los días sí No hay tantos que harían lo mismo Esta me la voy a recordar Creo que de los años Que llego corriendo Primera vez que hago algo así Bueno, por suerte se dio ¿En serio? La primera vez que decís algo Voy a ganar y gano Sí, la primera vez Que le digo a una persona Mañana voy a ganar Este te la dedico Y bueno ¿Por qué? Porque te gusta guardar Porque no te gusta especular Porque sabés lo que pasa Dentro de un pelotón Y que puede pasar cualquier cosa Bueno, mirá Por ejemplo A vos te tocó pinchar hoy Sí, sí Y bueno Muchos compañeros Que han estado conmigo Te lo pueden decir No soy de ese ciclista Que faltando de repente Tres, cuatro vueltas Que muchos dicen Ah, no, hoy vengo para matarlos No tengo tanta seguridad Sí, pero Tenía un poquito de confianza Ya que como comentaba En la radio anteriormente En la fiesta Digamos Hice las cosas bastante bien Ya está grande Nada más que disfrutar Y festejar Un poco de familia Pero nada fuera normal Por eso Explicarle a la gente Que no está dentro del ciclismo Pero que le gusta ver ciclismo Que es aficionado al ciclismo Pero que no forma parte del mundo ¿Qué es hacer bien las cosas En la fiesta Para un deportista de elite Y para un deportista de tu edad? No, o sea Uno tiene familia Y también tiene que cumplir Tiene señora Tiene hijos Pero bueno No es eso de amanecer De repente Caer de una vereda Vamos bien al criollo Bastante ebrio No, es festejar un rato De repente salí a divertirte Con tu señora Con tus familiares Ahí un poco de diversión Pero totalmente sana Todo con límite Exactamente Está bien Bueno, dedicatorias Esta victoria va para Para mi señora Para mis niños Para mi entrenadora Antonio Velocchi Que siempre Incondicional me está dando una mano Toda la gente que nos apoya Al presidente A Jorge Caballero El cocinero del club Y bueno Con ese hay que estar bien Con ese hay que estar bien Hay que estar bien Muy bien Mejor que con el Perdón Vamos a decir la verdad Con el cocinero del club Hay que estar mejor Que con el presidente Exactamente El cocinero y el tesorero Son los principales Qué bueno mentira Perdón Y no te olvides Este personaje que está acá No, es Juancito Es Juancito acá No, no, no Este Digamos El huevo Es el titular Y bueno Juancito Es el que tenemos ahí siempre Que nos está apoyando Gran ciclista Juancito también Que a veces sale A hacerlo pasar Con ustedes Exactamente Bueno Richard Un gusto Felicitaciones El techo está muy alto todavía En la temporada Para el equipo Digo Para lo que puede dar Este equipo Y sin duda Como hablamos Al principio de temporada Hay gran expectativa Creo que sigue habiendo Todavía gran expectativa Con lo que es el equipo Lo que pasa Que mucha gente Pasa que dice No, con este equipo No pueden perder Pero bueno Hay muchos ciclistas Que se entrenan Que corren para ganar Y bueno Con los nombres Solo no se gana Hay que entrenarse Hay que cuidarse Y claro que Si hacemos las cosas bien Creo que somos un equipo Para ganar muchas competencias Y muy buenas competencias Acá en Uruguay Pero bueno Hay que cuidarse Y hay que hacer las cosas bien Estuvo ahí a punto ¿No? Si ¿Cómo están? Este La verdad que si Hoy Segundo Contento Este Y bueno Estuvo ahí Tienen también Su valor Los segundos puestos Si Por supuesto Estar en el podio Tiene su valor A uno le gusta Ganar siempre ¿No? No siempre se da La buscaste ¿En algún momento Te mandaste Intentando un corte Y eso? Si por supuesto Este A uno Como te decía recién A uno le gusta ganar mucho Siempre piensa Y corre para ganar Pero bueno Lo importante es estar en la fuga Este Y estar en la conversación Ahí De la disputa De la carrera ¿No? Y después bueno A lo último Se ve como Se ve como Como viene la La mano un poco Y ahí se Se planifica la llegada Medio Medio rápido ¿No? Pero ¿Cómo fue esta llegada? Era una llegada larga Una subidita complicada Con una curva incluida Sí Una llegada explosiva Donde nosotros Estábamos todavía con duda Porque venía Wilder Con Gregory Duarte Y bueno Veníamos mirando un poco eso Y calculando A ver si los agarraban o no Y bueno Faltando dos vueltas Agarra Gonzalo Tagliabue Y me dice Vos sos el hombre Este Y bueno Ahí me tuve que poner La responsabilidad un poco arriba Y bueno Ya los estaban agarrando Este Yo le pregunté a Wilder ¿Cómo venía? Me dice que no venía muy bien ¿Y vos cómo venía? Yo venía bien Este Y bueno Para el sprint No es mi No es lo mío digamos Pero Era una Era una llegada dura Y sí Si hay que pelearla Sea lo que sea Este Tienes que ponerte La responsabilidad arriba Y bueno Intentarlo Este Bueno Lo intenté Y salió Salimos segundos Bueno ¿Agradecemos a? Sí Este Agradecemos a Antel Ute BTV Cooperativa Calle Soy Y productos Pontevedra Este Que son los patrocinadores Este Que Que nos mantienen a nosotros Que llevan el equipo adelante Este Café Bahía Y La Selva también Son los otros dos patrocinadores Este Bueno El presidente me dice de afuera Yo no me acuerdo Con el apunte El apunte del presidente Miguel Piracuay Bueno Este El jefe te está diciendo Que no te olvides No El patrón no Está bien Hay que respetar al patrón Si no a fin de mes Se nos complica Y también a la gente que apoya Sí A mí me gusta como un asadito Siempre a fin de mes ¿Viste? Entonces Tengo que portarme bien Cumplir Este Bueno Y de corazón Les agradezco A los patrocinadores Porque de verdad Sin ellos no sería posible nada Por supuesto Y en un país como el nuestro Este Precisamos mucho El apoyo de los patrocinadores Y bueno En cada carrera Tratamos de mostrarlo Este Que salgan en las cámaras En las fotos En todos lados Este Y bueno Agradecer también Agradecer también Al principal Este A Dios Que me ayuda siempre En cada carrera Que es tu principal sponsor Sí Mi principal sponsor Sin lugar a dudas Otra vez en el podio Peñarol de Colonia Este Víctor Se está haciendo costumbre esto Está bueno Sí La verdad que Está dando su fruto Como siempre digo De haber salido afuera Y Y hay que aprovechar Estando fuerte Y Ahora somos seis Podemos siempre salir de a dos Que salíamos de a uno Y ahora siempre Una fuga segura Siempre tenemos alguno Y Y nos buscaron este especial Porque era Colonia además Y claro Sí tenía eso De que el año pasado Venimos a Colonia Y nos terminamos bajando todo Porque Pinchamos todo Y Tuvimos mala suerte Pinchamos y bajamos Pero como que ha cambiado la cosa Entre el año pasado y esto El año pasado era como que más experimental ¿No? Ahora como que Está Están saliendo más en la foto Sí, sí El año pasado era Arrancamos Yo arranqué hace un año Dos años a pedalear Y Vas agarrando experiencia Y vas aprendiendo Algunas mañas Y Y Y no gastar mucho Y Y ya entre compañeros No estamos conociendo más Y sabemos lo que da cada uno ¿Y por qué no se dio? Y No Este En el embalaje No sé Creo que Soto Que venía muy bien A pasarse Venía de Rubadén No sé Cómo terminaría Pero Pero se le salió el plato Y quedamos medio desacomodado Y Y Veníamos con piernas Pero bueno No se dio Bueno y ya se va a dar Felicitaciones Un abrazo Y bueno Agradecer a quién No, a toda la familia A toda la gente de Colonia Que vino Que anda por acá Y Yo que sé A todos los de San José Que me apoyan A Patricio Álvarez A mi cuñado A mucha gente Que siempre Cuando atrás No quiero nombrar Porque si no Me olvido Y A todos Y el ciclismo se va A este fin de semana Para la clásica del norte Domingo 11 En Tacuarembó La vigésima fecha Del campeonato Cien años De la Federación Ciclista Uruguaya Cien años De la Fundación De la Federación Categorías Elite Sub-23 Junior Pre-junior La concentración Será frente a la Intendencia A la hora 7 El recorrido A tren controlado Hasta la ruta 5 Largan desde la ruta 5 Kilómetro 389 Hacia el sur Por ruta 5 80 kilómetros Hasta la ruta 44 Se hace 60 kilómetros Y se llega A San Gregorio de Polanco 140 kilómetros Para Elite Sub-23 110 Perdón 100 kilómetros Para Junior Y Pre-junior Entonces Ahí está Esta etapa Esta competencia Tacuarembó San Gregorio de Polanco Que se larga A la hora 9 Será un placer Estar allí Para poder mostrárselas A todos ustedes Para poder llevarlas Nuevamente Aquí en la pantalla De BTV En nuestro programa Todo ciclismo Desde ya Dejamos extendida La invitación Para el próximo jueves A la hora 20 Como cada vez Ha sido un gusto Un placer Gracias Gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!